En el departamento de Sonsonate, miembros de una comunidad indígena han comenzado a dar sus primeros pasos en el teatro, ofreciendo a su vez una experiencia gastronómica local, rituales mayas y el contacto con la naturaleza. Bueno, nosotros fuimos ganadores, ganadoras del premio Ovasión 2021 que otorga la Fundación Poma, junto con el Teatro Luis Poma. Nuestro proyecto era sobre, precisamente, desarrollar un grupo de teatro, un modelo económico en una comunidad X en El Salvador. Decidimos aquí estar en Nahuizalco, trabajar con los cantones Puxtan y Sissimitepe. La idea también es explotar puntos turísticos, artísticos, culturales, memoria histórica. Que en esta comunidad nosotros miramos al Sissimite. Le apareció una mujer, pero bonita, bonita. Y adivinad quién era. ¿Quién era? Era la Ciguanaba. El grupo teatral está conformado por miembros de comunidades de Nahuizalco, quienes tras meses de preparación han desarrollado aptitudes artísticas. Pertenezco, como decía, al Teatro Tuwapan y estamos tratando de rescatar nuestra cultura. En 1932, por la masacre, ellos tenían miedo de contarnos todo eso que les contamos, por temor a la represión. Con todo esto, hemos rescatado nuestra historia. Yo me sentí incluida con ellos, que me tomaron en cuenta, a pesar de que soy mamá, y podía yo estar ahí con mis hijos disfrutando. La obra teatral también pretende destacar la riqueza natural del lugar y la lucha contra la construcción de la octava hidroeléctrica del río Senzunapán, el cual tiene 14 sitios sagrados. El Teatro Tuwapa pretende seguir realizando más presentaciones a grupos de personas que quieran vivir la experiencia. Formidable la energía, o sea, la entrega de los habitantes de la comunidad, cómo se han apropiado de este proyecto. Todavía soñamos, todavía soñamos. Informó para la prensa gráfica, Faustino Sánchez. Amén.